Desde ayer estoy tomando el cargo de acá como jefe de esta oficina regional de la ciudad de Encarnación. ¿Este cambio a qué se debe? Es un cambio rutinario. Los superiores ordenaron así y no hay nada que cumplir. Las directivas por resolución del jefe del departamento de identificación. ¿Usted hace muchos años trabaja en identificaciones? Sí, ya estoy hace nueve años en el departamento de identificaciones. Es la primera vez que me toca trabajar hacia la zona sur del país. Anteriormente estuve en la regional de Cabo Azul, luego estuve haciendo cursos de ascenso. Me quedé en la central a trabajar y ahora estoy hacia acá. ¿Con qué nuevos proyectos? Sí, estamos trabajando. Estamos haciendo ya, inclusive ya tuve reuniones con mis compañeros de trabajo para poder así también organizar el sistema de trabajo. Hice ya un relevamiento de datos de las documentaciones que se está teniendo y viendo si hay documentos pendientes para poder agilizar el trámite, para poder tener en un poco periodo, en un poco periodo, en un poco periodo las documentaciones en esta regional para que la gente pueda retirar. Con respecto a los recursos humanos y protocolos de seguridad, ¿están bien aquí en identificaciones de encarnación? Sí, estamos con un buen plantel de compañeros de trabajo. Estamos nueve personales trabajando en esta regional. ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar aquí en identificación? Sí, son los trámites que estamos sirviendo son en la renovación de cédulas, cédulas por primera vez, solicitud de pasaporte y antecedentes policiales. Con respecto a la gente que se acerca a realizar estos trámites, ¿desde qué horario están trabajando? Estamos abriendo de siete a quince horas para la atención al público. ¿Las personas que quieran realizar algunos trámites deben acercarse nomás o pueden pedir turno por teléfono? Y tenemos un plan de trabajo acá en el Departamento de Identificaciones que con respecto al horario y a la organización en cuanto a la atención a la gente, que es por terminación numérica de cédula. De las cédulas de identidades, que es lunes, miércoles y viernes, terminación impar y martes y jueves es terminación de cédulas, el número de cédulas par. Con respecto al cédula por primera vez, ¿eso no tiene ningún costo? La cédula por primera vez es sin costo. ¿Y la renovación? La renovación de cédula de identidad tiene el costo de 8.500 gananías. Con respecto a los pasaportes, ¿hubo una baja de la realización de trámites con respecto a la pandemia? Ahora mismo que tomé el cargo, desde ayer estuve viendo que hay una disminución de solicitud de pasaporte. ¿Eso a raíz de que la gente no puede viajar por la pandemia y por la cuarentena? Bueno, y podría ser eso, están viniendo pocas, tenemos la disminución. Y con respecto a la atención de la gente en sí en general, ¿todos los que llegan son atendidos? ¿Con el tema de la velocidad también de la atención, está todo en orden? Sí, estamos viendo, haciendo todo lo posible de poder agilizar y tener la buena atención a la gente que viene. Y como le digo, respetando así también el plan del trabajo y el cuidado sanitario, con respecto al lavado de manos y el uso perfecto del tapabocas. ¿Nos comentaba también con respecto al apellido en un matrimonio? Sí, las personas que vienen a solicitar la cédula de identidad presentando su certificado de matrimonio, el personal que le atiende debe consultarle si desea llevar el apellido del marido o no.